Estamos de este lado y les cuento que me da muchísimo gusto de darle más cordial de las bienvenidas a esta mamá, a esta mamacita, esta mamazota, que se convierte en mamá por segunda ocasión y le da su segunda, su primer nietecita a mi querida Amanda Miguel. Así que, Ana Victoria, te abrazamos con mucho cariño y muchas felicidades para ti, para la bebé. ¿Cómo estás? Gustavo, qué bello verte. Bienvenidos a casa. Qué feliz poder estar con ustedes desde casa en estas entrevistas de Zoom, que son una maravilla, y compartir esta noticia tan bonita de la llegada de Camila que nos tiene fascinadas a todos. Camila Victoria, ¿verdad? Así es. ¿Cuándo nació? Nació el 13 de noviembre a las 12 de la tarde con 11 minutos después de 36 horas de labor de parto. Ay, hijo, fue un demonial. No, sí, con Luca fueron casi 40 y con ella 36. Y me decían, ay, va a ser más rápido, va a ser más rápido. ¿Cuál? Estuvo fuerte, pero lo logramos. Pero parto natural. Parto natural, gracias a Dios. Qué maravilla. Oye, y dime una cosa, ¿cómo está Luca? Digo, porque siempre he preguntado por la bebita y demás, pero el hermanito mayor, hay que saber cómo está. La chica, ¿no? Pues está feliz, está muy contento. Dice que su hermanita es suya. Él le dice nena, que quiere que se llame nena. Dice, no, que se llama nena. Y de repente, en la noche, sobre todo, le cuesta, obviamente, porque ahora está la nenita y ocupa el espacio y hay que atenderla. Pero se está ajustando muy bien y la quiere cuidar y la quiere cargar. Y la verdad que es una experiencia muy bonita, como ahora somos cuatro y se expande la familia. Y es una gran bendición. Estoy, la verdad, que muy agradecida con Dios y con la vida por esta oportunidad. Qué maravilla. Ana Victoria, de este lado te saluda Erika. Felicidades. Y preguntarte, por ejemplo, si en algún momento sientes también, a través de tus hijos, a Diego Verdaguer, a tu padre, o si hay estos rasgos y de pronto descubres también cosas que te llenen el alma. Sí, bueno, me pasó mucho, sobre todo con Luca, porque la llegada de Luca fue como si fuera una transición, como un canjeo casi, ¿no? Porque se fue papá, bueno, llegó Luca y a los días se fue papá. Y Luca, al ser varoncito, tiene muchas cosas de mi papá que me recuerdan mucho, mucho a él. Genéticamente no se puede evitar que, pues, claramente está ahí su sangre también. Y es muy mágico ver cómo la vida continúa, ¿no? A través de tus hijos y los hijos de tus hijos. Y así como las cosas bellas de tu vida se quedan en tus hijos también, lo que no es tan bello, ¿no? Y vas viendo como ciertas cosas y matices del historial de tu vida, de lo que eres como familia. Y es muy bonito, es muy bonito captarlo y tratar de, en la medida de lo posible, con suficiente conciencia enfocar las cosas a lo bueno, ¿no? Que se vayan quedando mejor las cosas buenas que las malas de nuestro historial familiar. Qué bonito, Ana Victoria, aquí te saluda Adis, también te abrazo con mucha ilusión. Qué padre, como tú dices, que ya son cuatro, felicidades. Quiero preguntarte respecto justamente a tu nena, tú le encuentras parecido a tu mamá, ¿cómo tomó ella el recibir por segunda vez, ahora sí, a una nieta bebé? Yo le digo que es para ella, porque ella me decía, ay, mi amor, por favor, tené otro hijo. Yo no estaba tan segura, me decía, ay, que sea una niña, por favor, es que las niñas, te juro, las niñas. Y bueno, cuando le di la noticia de que estaba embarazada de una niña, estaba, pues, fascinada. Y me da mucha curiosidad, porque Luca no tenía el pelo tan negro, como ven ahí en la foto de Camila, que tiene el pelo negro, negro, negro. Y realmente yo tampoco la tenía así cuando nací, ni Michael, ni nadie. Y entonces la única que tenía el pelo negro, negro, negro cuando nació es mi mamá. Ahí está. Así que ahí está. Muy bien, qué bonito. Qué bueno. Quería, Ana Victoria, aprovechamos para abrazarte con mucho cariño, desearte que Dios bendiga a tu bebita, que te bendiga a ti. Mi compañera tiene otra pregunta que hacer, y Lalo, perdón, Lalo. Yo, Ana Victoria, saludarte, mandarte un beso. Y al ser una mujer tan talentosa y sensible, saber si ahora con el nacimiento de tu segunda bebé, pues, te llegó la inspiración también para escribir tal vez algún tema que mueva fibras, que compartas con la gente, con tus seguidores. De hecho, gracias por tu pregunta, Lalo, porque estoy justo de estreno. O sea, estrené el 15 un disco de Navidad que se llama Pasa en Navidad, que justo se, bueno, se mezcló con la llegada al hospital y demás. Y todo el equipo de, bueno, que trabaja con nosotros nos ayudó con el lanzamiento. Y estamos muy contentos porque es un lanzamiento de Navidad, en el que sí me inspiré mucho con la idea de pasar esta Navidad, que obviamente después de que falleció papá para nosotros, las Navidades cambiaron mucho porque, bueno, fue más o menos en esa época y Navidad del 21 no la pudimos pasar con él. Entonces, como que nos quedamos medio amargados con el tema desde entonces. Y dije, no, ¿sabes qué? Esta Navidad vamos a cambiar la energía, vamos a ver hacia el futuro con mucha más alegría. Compuse una canción que se llama Pasa en Navidad y decidí grabar unas canciones clásicas de Navidad que siempre me han gustado en un mood jazzy, completamente en vivo. Las grabé en español y en inglés y ya está disponible en Spotify del Mundo, la plataforma que les guste usar para que la escuchen este proyecto que creo que nos va a acompañar a muchas familias esta Navidad. Yo, la verdad, ya lo puse, ayer que puse el arbolito lo puse y estoy como metida en el mood de Navidad, que siempre está padre oír las mismas canciones de un nuevo artista con un nuevo sonido, ¿no? Porque siempre es lo mismo, pero pintado diferente. Y creo que quedó muy bonito el proyecto. ¡Felicidades! ¡Qué bien! Ana Victoria, un besito y un abrazo, mi amor. Saludos a tu marido, a tus hijos y también a tu madre. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un beso, bye! Ana Victoria, la mamá Ana Victoria. Se ve feliz, ¿eh? ¡Uf! Y muchas horas de parto, qué bárbara, qué valiente. Felicidades. 40 horas de parto, una y 36 horas de parto. Ajá. ¡Premonial, ¿no? Sí. Un abrazo a todas las mamás que se rifan como ella.